El fin de semana la candidata Kamala Harris estuvo en Flint, Michigan y dijo que el señor Trump se distingue por no cumplir sus promesas. Dijo entonces que Trump es en su opinión un gran perdedor, perdedor de empleos. Prometió que si ella gana la presidencia, ganará la guerra comercial a China. Prometió entonces invertir en Flint, Michigan y ayudar a la clase media a los pequeños negocios. Pero aquí lo que voy a hacer, voy a invertir en comunidades como Flint. Flint, que ayudará construir la industria de la industria y la UAW. Y dijo que si gana Trump, los beneficios tributarios van a favorecer únicamente a los muy ricos. Y además de todo eso, Donald Trump firmó un cut de tasas de 2 millones de dólares que se hizo a los grandes corporaciones. No a los trabajadores. Por otra parte, y animándose por fin a dar algunas entrevistas, la señora Kamala Harris se ha convertido en un gran perdedor. Kamala Harris conversó con una jovencita muy famosa en las redes sociales que se llama Alexandra Cooper. Yo no la conocía. Tiene un programa titulado Call Her Daddy. La jovencita Cooper le preguntó a Kamala Harris sobre el aborto y la señora Harris recordó que Trump nombró a tres jueces supremos, los cuales fueron cruciales para revertir la decisión histórica a favor del aborto. Y como consecuencia de ello, ahora en 20 estados de los Estados Unidos está prohibido abortar. At a rally in Pennsylvania, former President Trump recently told women, you will be protected and I will be your protector. What do you make of that? So, he who, when he was president, hand-selected three members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did just as he intended. And there are now 20 states with Trump abortion bans, including bans that make no exception for rape or incest, which we just discussed, which means that you're telling a survivor of a crime of a violation to their body, they don't have a right to make a decision about what happens to their body next, which is immoral. So, this is the same guy that is now saying that. This is the same guy who said that women should be punished for having abortions. This is the same guy who uses the kind of language he does to describe women. So, yeah, there you go. Una pausa. Regresamos enseguida.